El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, informó que se encuentra listo el operativo de seguridad que se implementará en la entidad con la finalidad de garantizar la paz y la tranquilidad durante los festejos patrios. Se prevé la instalación de tres anillos de seguridad en el primer cuadro de la capital tlaxcalteca, donde intervendrán elementos de las 12 comisarías, de los grupos de operaciones especiales y reacción, así como el heroico Cuerpo de Bomberos y la unidad canina K9. Pedirles a las familias que vayan, que disfruten de esta noche mexicana, va a ser también una verbena, como se acostumbra cada año, con un baile popular y esperamos que la gente pueda disfrutar. Y en cuanto a la seguridad, todos los elementos ya coordinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la participación de Guardia Nacional y del mismo Ejército, estarán trabajando para brindarles esa seguridad a las familias. El operativo considera, además de un trabajo interinstitucional con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5I, la Coordinación Estatal de Protección Civil, el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, la Cruz Roja Mexicana y la Policía Municipal de la Ciudad Capital. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.